Música Deja de roncar, Timo Timo, que dejes de roncar Perdón, perdón Timo, deja de... ¡Timo! ¡Dani! ¿Qué pasa? ¡Mancra! ¡Chicos! ¿Qué pasa? Timo, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa? Mira, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? No sé ¿Dónde estamos? El abuelo se sentó y se volvió a echar Es una cosa de abuelo Dígame Es un abuelo Oye, Dani ¡Dani! 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 ¡Dani se murió! ¡Ay, mira un pececito! Tiene las neuronas en Marte Tiene las neuronas en Marte ¡No! ¡Pérate, Pácara! ¡Ví para acá! ¡Vaya! ¡Ay, qué! ¡Son tiburones! ¿Tiro qué? ¡Tiburones! ¡Qué pasa, Danita! ¡Chicos! Antes de continuar el video Quería recordarles Que todas mis redes sociales Están en la descripción Está mi Twitter Y ahí pueden Mandarme sus dibujitos Los que me hagan O escribirme cositas Ahí pueden Y ahí los estaré contestando Y estaré viendo Todas las cosas Que ustedes me envían Y así va También recordarles Que si no han dejado su like Ya Déjenlo 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 Y suscríbanse Si aún no están suscritos También quería decirles Que ese chico Que está saliendo en la pantalla Me está ayudando mucho A hacer las miniaturas Y verdad que les está saliendo Muy bonitas, ¿no? Entonces Me gustaría mucho Que vayan y lo apoyen Suscribiéndose a su canal Que ya tiene Casi 200 suscriptores Imagínense Está subiendo mucho, mucho Así que vayan Y denle su apoyo Y bueno Ya los dijo con el video Ya no los molesto más, chicos Nos vemos No se olviden Dejen su like Suscríbanse Pesadilla Despierta, Dani Es un sueño infinito Yo sé por qué te lo digo Es un sueño infinito Baboso Me estás zapando la boca Para que te sientas Encima de él, tonto ¿Y por qué estás Encreativo? ¿Por qué tienes cuernos? ¿Qué me estás contando? Yo jamás estaría Encreativo Ah, ok ¿Qué haces? Chicos ¿Qué hacemos aquí? Estamos rodeados de tiburones Dani Dani Cuérense ¡Candy, dale! ¡Cállense! Son buenos, son buenos Creo No, son buenos ¡Cuérense, cuérense, cuérense! ¡Cuérense, cuérense, cuérense! ¡Ay! ¡Qué fuertes! ¡Me empujaste! ¡Espera! Sube, ahí está ¡Shh! 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 Cálmense ¡Cálmense! ¡Shh! ¡Shh! Está bien, está bien Escúcheme ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo aparecimos acá? ¡Y cómo hay muchos tiburones! ¿Cómo vamos a volver? ¡Es cierto! ¡Me encantaría saber ese impulso! ¡Yo también! Porque yo no sé Yo estaba durmiendo tan bonito Y de repente aparecí aquí Con los tiburones Oye, ¿y tú de repente apareciste? ¿No? Porque hace más de un mes que no apareces Es verdad No sé cómo aparecí aquí Ok, dime otra vez ¿De qué se están riendo? ¡Me da miedo! ¡Ey! ¡Ay, un tiburón muy duro! ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué tal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dani! 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 Uy, pero cabecita ¡Ya! ¡Dani, hijo! ¿Me entienden qué? ¿A mí un tiburón que está? ¿Me entienden que los tiburones Los van a matar Y lo primero que hacen Es lanzar a sus amigos? ¿Qué clase de amigos son? Hay un tiburón Que anda saltando por el mar Los mejores amigos ¡No! ¡Timo! 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 ¿Qué? Perfecto ¡Ya! ¡Mira, mira, mira! Por allá hay un tiburón ¡No! ¡Ay, eso! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No! ¡No! ¡Qué clase de amigos son Que nos dieron la muerte! ¡Qué clase de amigos son ¡Qué clase de amigos son! Somos los mejores amigos ¡Mira, allá hay un tiburón! ¿Dónde? ¡Hay muchos! ¡Ahí hay muchos! ¡No! ¡¿Qué pasó aquí?! ¡Ay, ay, ay! ¡No, que me coge! ¿Dónde está? No lo veo ¡Ay, veo muchos! ¿Por qué son? ¡Pero si hay muchos! Sí, ¿para qué quieres Que no es solo uno? No, pero es el solo uno ¡Danny! ¿Va saltando? ¡Danny! ¡Danny! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Danny! ¿Qué oyes? ¡Danny! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué clase de amigos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Ya está! ¡No! 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 ¡No, Dios mío! ¡Ya! 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 ¡Basta! 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 ¡Mira atrás! Ese tiburón es más feo Que los demás, ¿no? ¡Oye! ¡Ese les hablaba, tontos! ¡Echo! ¡Echo! ¡Un delfín! ¡Un delfín! ¡Era como... ¡Un delfín! ¡Debería haber acostado, ¿no? ¡Bueno, Chesoni! ¡Ay, ay! ¿Qué se hizo? ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Basta! ¡Como que lo tiré y cuando subió ya empezó a gritar recién! ¡Sí! ¡Este es el delfín! ¡Tiene lag! ¿Tiene lag, Dani? No, no tengo lag. ¿Tiene lag en el cerebro, Dani? Probablemente. ¡Es internet Explored! ¡Esperate! ¡Mira! ¡Sí, Dani! ¡Sí, Dani! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jajajajaja! ¡Ey, es que se hizo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Timo! 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 ¿Dónde estás? ¡Timo! ¡El tiburón le se acerca el tuyo! ¡Corre! ¡Allá, abajo! ¡Corre! ¡Sérgalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¿Qué? ¡Ah! ¡Tengo más cuidado, Timo! ¡Ah! ¡Tengo más cuidado, pedazo de tonto! ¡Eres muy tonto, muchachos! ¡Eres muy tonto! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¡Eres muy tonto, tonto! ¿Por qué ese tiburón habla como Permon? ¡Hola! ¡Soy Pinscore Slap Shop! ¡Estás parado! ¡Ni siquiera estás echado, Timo, por si acaso! ¿En serio? ¡Sí! ¡Todo el gato! ¡No es que se ha ido el tiburón de todo! ¡Hola, amigo! ¿Qué estáis aquí? ¡Timo, ¿estás bien? ¿Te mató el tiburón de este feo? ¡Me acaba de salvar este tiburoncín! ¡Me acaba de salvar la vida, men! ¡Que no! ¡Que no! ¡Eres un tiburón! ¡Que tu que eres! ¿Por qué? ¿Por qué hablas como Permon? ¡Es un tiburón! 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 ¡Es un tiburón para nadar por el agua todo bonito! Y vosotros vais y me pegáis encima. ¡Ay que salga este idiota que estaba hundiendo! ¡Si estaban los tiburones todos alrededor! ¡Tuuu! ¡Tuuu! Toon Taon ayia no vais a gobernar nuestros planetas, afuera de aquí este es algo fuera de lo normal es verdad si desde luego, si no normales, sub normales si definitivamente ya está, sáquenlo de aquí ¡Los mus show! ¿Qué hacías en medio de todos los pipones? ¡Que le salvo la via tío! ¿Qué hacias en medio de...? ¿Qué pasó? ¿Por qué acaba de explotar? Nos vas a destrozar la isla Es lo único donde podemos sobrevivir ¿Qué quieres que moramos? ¡Uno, no, no! ¿Quién más sigue? Hola, creeper 3 segundos para escapar ¡Espérate! 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 ¡No! ¡Se murieron los barcos! ¡Morita! ¡Estoy muerto! ¡Dónde te pe! ¡Hola! ¡Estúpido estúpido! ¡Ok, te salió este pe! ¡Ya! ¡Aquí estoy! ¡Eso es estúpido! ¡Ya, perro! ¡Deja de ser grosería! ¡Aaah! ¡Eso no es una grosería! ¡Es la verdad! ¡Lo es! ¡Es una grosería, es verdad! ¿Qué? ¿Quién fue? Son las 7 de la tarde Las 7 de la tarde ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, chicos, ahora un preguntas y respuestas ¡Aaah! ¡Mi te pe! ¡Aah! ¡Extinguimos a los tiburones! ¡Aaah! 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 Oye... ¡No sé para qué Para qué me torturé este pecas Y cuando morí me dice ¡Te peo del pueblo! ¡Oy, no! ¡Oh, no! ¡Oy, no! ¡Oh, no! ¡Me murió! ¡Me murió, David! ¡Me murió, David! Lo odio ¡Me murió! ¡Me murió! ¡Me murió! ya vete de aqui pedazo de tonto no ves que ya nos has atropeado la isla fuera vamos a guardar el esquivar morita vamos a hacer un esquivar mira veo un esquivar aqui espera NO no lo que estamos haciendo yo uy por que haces asi con rabia uy morita me matan otra vez se ha muerto yo si hola que pasa que pasa que es eso y la cia zambada la mata un tiburon la mata un tiburon de verdad si han llegado esta parte del video chicos en la descripcion le tienen que ir a dar dislike a todos los videos like a todos nuestros videos dislike no no eso no eso no quiten eso quiten eso pero que hacen que hacen bueno vamos a jugar un skyblock en fin yo nunca entendio por que llegamos aqui como como querias entender como querias entender si ni siquiera pudimos y como pelmon llego pelmon explicanos por eso por que debiamos haber estado hablando de eso pero no es momento de hablarlo mira explicanos cállate explicanos pelmon pues nada tío mira que estaba ahí en mi laboratorio me voy a traer a esta panda de locos a esta panda de locos aqui me disfrazo de tiburon y a ver que pasa y despues he visto que el tonto que ha sido el primero que ha caido pues ha sido activo por supuesto ha agarrado el escribe todo el por que no te entendí nada pero gracias por la explicacion de nada tío que se hace el skyblock que no puedo que pasa perfecto que es el skyblock que estas haciendo que estas haciendo ya te lo has cargado eres un estupido ya me dio cargue ya sabes chicos descripcion di like a todos los que estan aqui en este video menos a mi like nos vemos hasta la próxima chicos